No le enseñes a tu hijo sobre la homosexualidad en la escuela porque se van a hacer gays. ¿Y me vas a decir que es mentira? ¿Me vas a decir tú a mí? Que no es verdad que si dejas que un niño desde pequeño se ponga ropa de niña, el niño va a comenzar a creer que es una mujer dentro del cuerpo de un hombre. Hola amigo. ¿Sexo? ¿Y va a sentir atracción por los hombres? ¿Me vas a decir que es mentira? Yo soy cristiano. No porque me inculcaron el cristianismo, sino porque un día yo me senté en una silla y analicé que hubo un hombre que hace más de dos mil años murió por ti y murió por mí. Y ese hombre merece mi adoración y mi agradecimiento. No porque me inculcaron nada. No fue por eso, créemelo. Pero por lo menos yo no vivo en un mundo imaginario donde pienso que estoy dentro del cuerpo de un hombre, pero soy una mujer. ¿Qué acabo de escuchar? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Antes de empezar el video de hoy quiero dejar un anuncio muy importante. Y es que oficialmente este es el primer video monetizado del canal. Así que sí gente, YouTube después de tanto por fin decidió aceptarme la monetización. Y todo esto es gracias a ustedes, a cada uno de ustedes, cada persona que haya dejado un like, una view o haya compartido el video, se los juro, me ayudó una banda. Y no les miento, si no fuera por ustedes yo no estaría haciendo videos ahora mismo, capaz lo estaría haciendo pero no con la calidad y la frecuencia con que los traigo ahora. Así que en serio gente, muchísimas gracias, se los agradezco muchísimo. Así que bueno, ya está, muchas gracias y empecemos con el video de una vez. ¡Pota la lata weonada! ¿Qué me importa que seáis del campo? En este canal he hablado de feministas, de usuarios de Twitter e incluso he hablado sobre mi presidente. Pero nunca pensé que tendría que hablar de un cristiano. Supongo que es ese tipo de cosas que uno nunca se espera, pero a ver, que gente tonta y con pensamientos retrógradas hay de todo tipo. Imagínense, la persona más racista del mundo para mí es una mujer negra. Pero hey, mientras yo pueda hacer un video de eso y monetizar, yo estoy más que contento. El día de hoy vamos a hablar de Joe Ángel Oficial, que es un tiktoker cristiano que literalmente ha estado en el ojo del huracán en las últimas semanas. Que se han vuelto en numerosas polémicas por sus controversiales puntos de vista. Y a ver, no les voy a mentir, el tipo tiene como 20 años y tienen los mismos pensamientos que un señor de 40 o de 50. Es que literalmente parece que este tipo no vive en el año 2021, el desgraciado tendría que estar viviendo en el año 1800. Pero hey, yo todavía no les he mostrado nada, ¿qué tal si pasamos a ver un poco? Para mí. Existen diosas, no dios. Porque para mí existen diosas, no dios. A ver compañero, eso es un poco racista. Ella misma da la afirmación de que puede estar equivocada y en este caso lo está. Pero bueno, ella dice, para mí existen diosas, no dios. Cuando tú dices para mí, estás hablando desde tu opinión. Y tu opinión puede estar bien como puede estar mal. Y en este caso, está mal. A ver, ¿cómo empiezo esto? Ok, antes que nada, antes de empezar con la crítica en serio, quiero dejar una cosa en claro. Y es que no me quiero meter con la iglesia ni nada de eso, ¿entienden? O sea, yo soy deísta pero no tengo absolutamente nada contra los cristianos. Yo respeto sus creencias y sus puntos de vista como ellos tendrían que respetar los míos. Mientras haya respeto de ambas partes, está todo más que perfecto. Así que en este video no me voy a meter con su religión en lo más mínimo. Así que dejando eso en claro, empecemos de una vez. Hay una cosa que a mí siempre me molestó cuando tengo que debatir o hacer una crítica a una persona. Y es que la otra persona use como excusa sus creencias. O aún peor, que usen sus creencias como escudos ante los argumentos de otras personas. Es que este señor siempre usa como excusa y se escuda ante su religión y sus creencias cuando tiene que debatir con otras personas. Y el verdadero problema que yo veo de este señor es que sus creencias están tan arraigadas dentro suyo que, ojo, eso no está mal. Pero por lo mismo se niega a aceptar cualquier opinión de otras personas que vayan contradiciendo sus creencias. O sea que no acepto opinión de terceros. Ya que si no crees en el dios cristiano, estás en lo incorrecto, no tienes razón y tienes que arrepentirte. Que recalco, cada uno puede creer en lo que quiera. No hay ningún problema, pero por favor, no traten de imponer sus creencias por encima de las demás. Y tratar de ignorantes y equivocados a aquellos que no sigan su religión. Como lo está haciendo este señor en el video, diciéndole a la chica que está equivocada por dar su opinión. Ya que la chica no cree en un dios, sino que cree en muchos dioses. Y el chico se interpone aclarando que como es su opinión, puede estar bien o puede estar mal. Y para él está mal. No, no es que para él esté mal, sino que está mal, según él. Porque claro, todos pueden tener razón o no, pero él siempre va a tener la razón. Y eso gente tienen que evitar hacer. Respeten siempre las creencias y las religiones de los demás. No sean idiotas. La gente me dice, ¿por qué tú le haces muchos videos a las mujeres? ¿Pero qué tú quieres que yo haga así lo único que TikTok muestra? Mujeres. Y el problema es que no muestra mujeres, es que la muestra semidesnudas. Porque eso es lo que vendo hoy en día. Y me da pena que las mujeres tiren su moral por el piso. Mostrando la desnudez de su cuerpo. Porque hoy en día es de lo más normal que una persona salga semidesnuda o semidesnudo en una foto o video. ¿Ustedes se acuerdan cuando en el principio de video le dije que este chico tenía el pensamiento o la forma de pensar de un tipo de 40 o 50 años? Pues bien, aquí lo tienen. O sea, en serio, ¿este tipo se cree que nos estamos viendo en el 1800 acaso? ¿O que vivimos en Arabia Saudita en que las mujeres tienen que estar tapadas de pie a cabeza? Porque te lo juro, es un pensamiento tan retrógrado y tan estúpido que es que, amigo, no me entra en la cabeza. ¿Qué es lo que quiere decir el señor? Que si vos te sentís orgullosa de tu cuerpo o te sentís sexy y querés demostrarlo al mundo porque te sentís orgullosa de eso, no podés. No, 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 no. Eso es pecado, ¿eh? No, 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 no. No podés. ¿Acaso bajaste de peso y te sentís orgullosa o te compraste un bikini y querés subir una foto a redes sociales para ver qué le parece a la gente? No, no, no podés. No, 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 eso es pecado. Eres impura, eres impuda. No, no, no te acerques. No te acerques. Hueles al diablo. O sea, te juro que no entiendo. O sea, el chico parece que tiene mi edad y tiene los pensamientos de mi bisabuelo. Pero bueno, no tengo mucho más que decir. O sea, amigo, es que literalmente se responde solo. O sea, es estúpido esto. ¿Te enseñes a tu hijo sobre la homosexualidad en la escuela porque se van a hacer gays? ¿Y me vas a decir que es mentira? Y volvemos al principio. Yo te juro que creo que el tipo piensa que hablando de esa forma pasivo-agresiva va a convencer a la gente de que él siempre tiene razón. El verdadero problema que tiene este pibe es que no entiende la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Ya que para él, si vos sos un hombre homosexual, en realidad vos te crees que sos una mujer, lo cual no tiene nada que ver. Ya que a él no le puede entrar en la cabeza que un hombre homosexual siente atracción por hombres, pero este mismo no se siente identificado como mujer. Estoy seguro que el tipo no investigó absolutamente nada porque no tiene ni idea de lo que está hablando. Ah, y otra cosa. Enseñarle a los nenes en la escuela que existen otras orientaciones sexuales no los va a volver gays a la larga. La orientación sexual o la identidad de género de una persona es algo que está muy arraigado dentro suyo. Además, ya hay innumerables investigaciones y tesis que dejan de tratar a la homosexualidad como si fuera una enfermedad. Y es eso, cuando lleguemos a un punto en el que la gente como vos deje de pensar de esa manera tan retrógrada, y empecemos a aceptar y querer a las personas tal y como ellos son, sin juzgar sus orientaciones sexuales, ese día el mundo va a ser mejor. Y una última cosa, por favor te pido que dejes de excusarte con tu religión, porque lo que estás haciendo es faltarle al respeto a muchísima gente. Porque es eso lo que sos al final, un irrespetuoso que no fue a aceptar las posturas de otras personas. Ok gente, esto va a ser ya todo por el video de hoy, espero que les haya gustado como siempre. Si realmente les gustó, me encantaría que dejaran un like, lo compartan. Y de paso que me sigan tanto en Twitter y en Instagram, en Twitter más que nada, que es la red social que más uso, Instagram lo tengo ahí tirado. Y de paso acordarles que tengo un server de Discord si se quieren unir. Así que teniendo eso en cuenta, muchísimas gracias por el video de hoy, los quiero mucho, y nos vemos en estos días. Jeje, sí, qué gracioso. Oye, déjame hablar con él.